Hola, soy María y he aceptado el reto Who Made My Clothes que me ha lanzado mi compañero Rubén González con motivo de la Fashion Revolution Day que vamos a celebrar el 24 de abril. Este es mi abrigo, bonito, ¿verdad? Pues le vamos a dar la vuelta. Mi abrigo es de mango. Y me lo pongo para preguntarle a mango, mango, ¿quién ha hecho mi ropa? Pues bien, yo lanzo mi reto a mis amigas Lucía Blanco, Amy Logan e Isabel Chávez.